En Colombia cuatro personas fueron detenidas por su presunta vinculación en un incendio en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, que dejó un saldo de varios heridos. Las autoridades denuncian criminalidad en el origen de las llamas que superaron los 7 metros de altura. La situación se produjo en el barrio Bilbao, donde se llevaba a cabo el desalojo de 1.200 personas en una zona que había sido invadida. Según el secretario de gobierno, Miguel Uribe, en el terreno funcionaba un expendio de drogas. Su hipótesis es que en el momento de la evacuación, los vendedores quemaron la casa donde almacenaban los narcóticos para que las autoridades no los encontraban.